¿Qué tal chicos y chicas? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo del miércoles de técnica. Hoy quiero revisar con ustedes de una vez por todas, que quede claro, la velocidad de ejecución de los ejercicios. ¿Qué es mejor? Entrenar lento, bien lento, rápido, súper rápido, súper negativo, porque siempre hay un bando. Los que entrenan muy lento, lentísimo, rápido, muy rápido y se quejan unos a los otros, que uno está bien, otro mal. Pero hay cosas positivas y negativas en cada aspecto y te voy a explicar en este vídeo. Entonces, primero, ¿cuál es la velocidad general para dominar un movimiento? Por ejemplo, en la fase concéntrica puede ser de 1 a 2 segundos en subida, mantener un segundo por lo menos en la contracción isométrica o en la fase isométrica y en la fase excéntrica o negativa, bajar unos 2 segundos. Eso ya se llama dominar un ejercicio. ¿Vale? Entonces, una vez que tú domines un ejercicio con esa velocidad, podrás ya irte a un aspecto más difícil. Por ejemplo, tú ya podrás utilizar lo que son las reflexiones mucho más lentas o explosivas y así en adelante. Existen varias características y cosas positivas de entrenar muy lento. Vamos a mencionarlas. Por ejemplo, el tiempo bajo tensión aumenta, por lo cual tú podrás pasar más tiempo en este ejercicio siendo mucho mejor, aprendiendo más del proceso de movimiento. Es decir, mejorar puntos débiles, músculos atrasados. No es tan estresante para tu sistema nervioso central. No es tan estresante para tus articulaciones y un montón de aspectos más. Entonces, eso no quiere decir que tú tienes que cerrarte y solo entrenar negativo o voy a decir muy lento en la fase negativa, pero muy, muy lento. Recuerda que existen aspectos positivos y negativos de todo esto que te he expuesto. Y existen muchísimas técnicas. Por ejemplo, ustedes ya saben, bajar el énfasis en negativa unos 10 segundos de bajada y que alguien te esté empujando, dando más intensidad, fase isométrica, más pausas durante unos 5 segundos y bajas. Existen muchas, pero muchas, muchos métodos, mejor dicho, de cómo tú puedes hacer esta fase negativa, acentuar la velocidad más lenta. Pero, pero recuerda, no hay que solo cerrarnos a ello. Ahora, tú has visto muchos culturistas que hacen la velocidad mucho más rápida, más explosiva, pero tú tal vez este, se te haga un poco chistoso cómo lo hacen, ¿verdad? Pero tiene su razón de ser. Incluso, la velocidad explosiva es mucho mejor para la hipertrofia. Déjame decirte que en un estudio de 8 semanas en el cual entrarán sus brazos, pues hubo más ganancias en lo que es la velocidad explosiva que en la lenta. En la velocidad explosiva hubo un 15% de ganancias en el brazo, en la masa muscular, durante 8 semanas y en la velocidad lenta, tan solo 10% de ganancias. 5% más en lo que es la velocidad explosiva. La contracción, todo está en la contracción. Recuerda que para que todo sea de buena forma y con buenas ganancias, tú tienes que acentuar la contracción lo más intenso posible. Y aquí, pues, se lleva a cabo un evento muy importante que el sistema nervioso central envía toques eléctricos, descargas, o mejor dicho, señales a tus músculos para que hagan esa contracción. Y todo esto, cada señal que envía el sistema nervioso, pues a cada contracción se mide en lo que es hercios. Toda esta energía. Y a eso nos vamos a basar en este video. Bueno, 80 hercios, 80 posiciones por segundo, prácticamente todas las fibras musculares de un músculo están trabajando en la contracción y pues se puede lograr esto prácticamente en unas 8 repeticiones en una intensidad controlada. Ahora, a 100 hercios, esto pues, el grado de contracción de las fibras musculares es mucho más elevado y eso se consigue simplemente haciendo más explosivo la serie de 8 repeticiones. Ahora, y a 120 hercios, esto ya es un grado mucho más fuerte de contracción, por lo cual se consigue esto con una repetición máxima a la mayor cantidad o de velocidad posible. O sea, siendo muy explosivo. Eso es una contracción voluntaria, ojo, ¿no? Ahora, 150 hercios, eso ya se alcanza cuando te da, por ejemplo, un calambre. Tú sientes que el músculo como que se mueve de forma rapidísima, eso es un movimiento de forma involuntaria y es mucho más rápido que los demás, que las demás contracciones. Entonces, llegamos a la conclusión que 80 hercios es lo suficiente como para solicitar que todas las fibras de un músculo trabajen. Lo más importante, sea cual sea la velocidad que utilices, es sentir la contracción. Si realmente tú haces explosivo el movimiento y no sientes una contracción adecuada porque no has aprendido antes de hacerlo, no tiene sentido que lo hagas. Es por eso que las personas más avanzadas lo hacen, hacen de forma explosiva y sienten la contracción, que es lo más importante para ganar esa hipertrofia. Entonces, es por eso que un principiante, una persona que está empezando en esto, no debería de una, irse a una velocidad sumamente explosiva sin antes aprender el patrón de movimiento adecuado para sentir lo que es la contracción de un músculo, lo que quiere trabajar. Hablando de hipertrofia muscular, obviamente, de un culturista. Entonces, ya lo sabes. Es muy importante de que tú, sea cual sea la velocidad, aprendas a ser juicioso y sentir esa contracción en cada fase que tú hagas en tus entrenamientos. Obviamente, entrenar explosivo es muy peligroso porque es muy estresante para tus tendones, articulaciones y esa manera nerviosa central. Así que tienes que hacerlo con cuidado, obviamente. Muchas personas se dedican o creen que hay que entrenar explosivo siempre, toda su vida, todos los días de entrenamiento. Hay etapas, hay periodos, pero recuerda que esto es mucho más estresante para todos esos aspectos que he mencionado a continuación. Es por eso que entrenar de forma explosiva de inmediato en las dominadas, pres de banca, pres militar, pues no es para todos hasta que, hasta cierto punto, ¿vale? Ahora, para seguir continuando en esto, recuerda que una fase en la contracción excéntrica es mucho más estresante y hace mucho más, causa mucho más daño muscular que una fase en concéntrica, ¿sí? Entonces, recuerda, la fase negativa es mucho más estresante, eso es positivo, que la fase concéntrica, ¿vale? A eso me refiero incluso, mira, ponte a pensar, las personas que hacen halterofilia, ellos no tienen una fase negativa, no tienen una fase excéntrica porque hacen, por ejemplo, el snatch de la forma más exclusiva posible en la fase, en la primera fase, ¿no? La que es la fase positiva y solo botan las pesas cuando ya la tienen arriba y no hacen, no ponen un enfoque en lo que es la fase negativa. Es aquí por qué una persona tiene más masa muscular, los culturistas, que las personas que practican halterofilia, porque los culturistas trabajan más en la contracción de cada músculo, ¿sí? En lo que es las fases isométricas, negativas. Y hablando acerca del uso de esteroides, pues también hay personas de halterofilia que usan esteroides, están musculados, pero no tanto como un culturista. Son obviamente disciplinas distintas y trabajos, enfoques en distintas, en distintas escenarios de un ejercicio, en distintas fases, en la fase negativa y positiva. Ahora tú ya lo sabes, entonces es mucho más importante para el crecimiento de hipertrofia la fase negativa de todas formas. Entonces, chicos y chicas, existen diversos estudios que afirman, obviamente, que ser más explosivo en la fase negativa, te ayudará mucho mejor a tener ganancias. Porque déjame explicarte. El músculo, el músculo se estira, obviamente, como esta banda de resistencia, ¿no? Y cuando se estira, acumula mucha energía, que prácticamente cuando vuelva a su posición natural, lo hace de forma explosiva, de igual forma, ¿sí? Cuando más se estire, entre más se estire, más va a ser el movimiento explosivo final. Lo mismo pasa con el, como te expliqué, con el, con el grupo muscular, que cuando se estira de forma mucho más explosiva, acumula mucho más energía para su fase positiva. Entonces, de igual manera, cuando una banda de resistencia se estira, almacena energía cinética. Lo cual, imaginen cuánto peso almacena aquí. Cuando le sueltas, tú tendrás que luchar con todo ese peso. Ahora, existen muchísimas técnicas que culturistas utilizan en ese gimnasio, por ejemplo, para acentuar la fase negativa. ¿Qué es? Obviamente, utilizar una persona que esté empujándoles un poquito, agregando un poco de peso, mientras ellos bajan, sueltan, ellos suben solos, bajan. Entonces, mientras esa persona está empujando la barra un poco en lucha, está acumulando más energía, mucha más fuerza y potencia para la fase positiva. Entonces, nosotros somos más fuertes en la fase negativa que en la positiva. Aguantar mucho más en la fase negativa hará mucho más daño muscular que en la fase positiva. Es por eso de que estar siempre utilizando un peso, y yo sé que es muy difícil, muy pocos tienen un amigo en el gimnasio y pasan las bandas de resistencia, pero cuando una persona siempre está haciendo el mismo, el mismo, el mismo movimiento negativo y positivo con el mismo peso, los músculos se malacostumbran. Por ejemplo, la sentadilla. Cuando tú bajas la sentadilla, la parte más fuerte, la parte más difícil es cuando estás de abajo y la más fácil cuando los músculos están estirados. Entonces, nosotros cuando realmente estamos acostumbrando a no aprovechar ese movimiento negativo, agregando más peso para que se almacene mucha más energía y podamos, boom, explotar en la fase positiva y tengamos más ganancias. Entonces, dar más carga a la negativa y después almacenar esa carga y usar en la positiva es algo que todos deberían hacer para progresar. Y para eso puedes utilizar lo siguiente, por ejemplo, una banda de resistencia, que es muy sencillo de utilizar acá. Entonces, ya la tenemos acá y lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, cuando nosotros estamos subiendo, obviamente ahí en ese momento la banda está acumulando, es decir, está botando toda su energía almacenada y nosotros estamos usándola para nuestro beneficio. Entonces, recuerda, cuando la banda se estira, acumula mucha energía y cuando estamos bajando, la está deshaciéndose de esa energía, por lo cual nos ayuda a tener más ganancias y agregando un poquito más de carga en lo que es nuestros bíceps, en este ejercicio, ¿verdad? Ahora, ya que esta banda es un poco más suave, podemos utilizar incluso otro tipo de barras de bandas azules para que sea mucho más difícil el movimiento. Entonces, recuerda, eso es algo fabuloso, no es tan peligroso, es muy saludable y lo más increíble aún, obviamente porque hay un punto negativo, como te estaba diciendo de esto, es que ya que nosotros estamos acentuando más carga en la fase negativa, tendremos como consecuencia que es mucho más difícil hacer el movimiento positivo. Pero no te preocupes, cuando realmente tú sientas que ya no puedes más, puedes quitar la banda y terminar tus repeticiones para aún así tener muchas más ganancias. Ahora, hay otra técnica muy importante cuando hacemos el press de banca, por ejemplo. Es increíble porque hay personas que están en esta casa en el press de banca, pero no aprovechan lo que es ser más fuertes en la fase negativa como consecuencia, tendrán mucha más energía que impulsar en la positiva. Entonces, lo que viene a continuación aquí es algo increíble, utilizar dos bandas de resistencia, en este caso son bien pesadas. Y miren chicos, en este momento las bandas están bien estiradas, como pueden ver, han acumulado mucha energía, la cual van a impulsar cuando yo baje la barra, porque ya están perdiendo este estiramiento, ¿verdad? Entonces bajemos, ahí están, han acumulado muchísima energía y ahí, y cuando yo bajo de forma explosiva, estoy impulsándome con mucha más fuerza. Esta es la negativa explosiva, mucho mejor para ganancias musculares. Ahí estamos ya, la banda no está con energía, acumula energía, la suelta, acumula energía y la suelta. Ese es un patrón de movimiento increíble y un beneficio para tus mejores ganancias. Así que ya sabes, puedes ir incrementando lo que es comandos de resistencia en sus ejercicios, la sentadilla con esos ejercicios, acentuando mucha máscara negativa y cuando ya no puedas más, pues, puedes quitar las bandas y continuar con tus repeticiones extra. Son puntos a tu favor, para que tengas más ganancias, recuerda, porque los estudios lo informan, ser más de explosiva negativa es mucho mejor para ganancias de hipertrofia muscular. Ahora lo puedes tomar en cuenta y seguir avanzando con tus entrenamientos. Nos vemos en el próximo video de Imparable.